Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. En el circuito comercial, tratar estos temas que afectan directamente también al sector comercial, cuál es de repente la propuesta de gobierno que tenemos, hacerle llegar a la gente, informarle y bueno, de esta manera que la gente sepa cuáles son nuestras intenciones como futuras autoridades y bueno, que realmente la gente pueda tener esa confianza en nosotros y lo que queremos es siempre aportar a este país que necesita realmente de sus autoridades y lo que buscamos permanentemente es tratar de desarrollar nuestro país porque lo que más buscamos es siempre fuente de trabajo, hay que darle oportunidad a los jóvenes, entonces eso es lo que vamos a hacer si Dios quiere en el Congreso Nacional. Entre los ejes de campaña, los principales en los que se ha trabajado mucho en la salud, la producción, el sector económico y bueno, algo muy importante también es la fuente de trabajo que busca mucho la gente, que solicita mucho la gente y se va a hacer hincapié sobre eso. No, por supuesto, yo creo que este gobierno ha hecho la infraestructura necesaria para el segundo paso que es el desarrollo a nivel país, estamos hablando de eso y bueno, Encarnación necesita, como digo, una ciudad eminentemente comercial, turística, debemos desarrollar esa parte y eso va a permitir y generar puestos de trabajo importantes. Tuvimos ya una experiencia hace día con Odesur, el lleno total de la hotelería, eso generó un movimiento importante y bueno, tenemos que tener proyectos de esa envergadura y proyectos en forma permanente como para que realmente esto dé un resultado totalmente diferente a lo que estamos teniendo actualmente. Encarnación es una ciudad bellísima, creo que la más bella del Paraguay, no solamente Encarnación Itapúa, es una ciudad atractiva turísticamente y bueno, vamos a trabajarlo para que realmente podamos desarrollar y podamos ir incrementando lo que es puestos de trabajo. Gracias, Luis. No, por favor, a ustedes.